Hola, buenas noches, sean bienvenidos una semana más a este programa de entrevistas en negro sobre blanco en el que dedicamos 30 minutos de televisión para que ustedes puedan conocer a nuestro invitado de cada noche evidentemente en estos días toca hablar de política y estamos hablando mucho de política y el invitado esta noche es en este caso el candidato número 3 al Congreso de Diputados por Coalición Canaria don Fernando Ríos Ruz, buenas noches y muchas gracias por estar aquí aparte Fernando Ríos es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y ahora ha metido que me imagino en campaña plenamente en esta última semana Sí, efectivamente estas dos semanas son un continuo moverse entre distintos actos para intentar movilizar al electorado y conseguir los apoyos necesarios para conseguir el grupo parlamentario Evidentemente la primera pregunta es obvia ¿Qué se está jugando Canarias ante las elecciones bajo su punto de vista, ante las elecciones del próximo 9 de marzo? Pues se está jugando ni más ni menos que tener voz en Madrid, aparecer en todos los debates lo vimos en el debate el otro día entre Zapatero y Rajoy como si no está un partido nacionalista no se habla de Canarias se hablaron de 8 comunidades autónomas, se habló de problemas que afectan directamente pero ninguno ni otro hizo una expresa mención a Canarias y los problemas que nos afectan a todos los Canarios Ese es el argumento esencial de la campaña que está desarrollando Coalición Canaria de tener esa, como dicen ustedes, esa voz en Madrid Sí, pero llevamos 15 años con grupos parlamentarios en las Cortes Generales desde 1993 con la aparición de Coalición Canaria hemos tenido una presencia activa en las Cortes y creemos que es necesaria de hecho los avances que hemos tenido en los 15 años son insuperables si los comparamos con los 15 anteriores de democracia o con los 500 años de pertenencia al Estado español por tanto creemos que para que Canarias siga progresando es necesario que haya un grupo parlamentario netamente canario y cuanto más numeroso sea ese grupo parlamentario pues mejor nos va a ir a todos Una campaña que si me lo permiten Fernando juega un poco entre los sentimientos y los argumentos porque también se habla mucho de ese sentimiento de canariedad que intentan reforzar supongo también para hacerse oír de una forma más clara en Canarias ante el bipartidismo existente entre PSOE y Partido Popular Es obvio que uno de los componentes del nacionalismo es el sentimiento pero más allá de ese sentimiento que lo pueden tener también otros partidos vamos a la cabeza y a la racionalidad en la medida en que los diputados y senadores de otros partidos no participan en la política estatal más que en unos pequeños instantes o en pequeñas ocasiones no porque no quieran sino porque se diluyen en sus grupos parlamentarios de más de 150 diputados o senadores por tanto solo un grupo parlamentario netamente canario que obedezca únicamente a los intereses canarios puede tener un protagonismo como el que ha tenido la coalición canaria en los últimos 15 años ¿Les está resultando difícil hacerse oír en esta campaña que en el plano estatal está tan polarizada? ¿Está en la lucha entre en este caso Zapatero, Rajoy, PSOE, Partido Popular? Sí, sí, nos está haciendo difícil porque incluso los medios están polarizados los medios nacionales solo se inclinan por uno u otro partido y prácticamente no tenemos espacio en esos grandes medios y por otra parte la Junta Electoral ha permitido la existencia de debates televisivos entre únicamente los dos partidos que aspiran a la presidencia del gobierno mientras que, o en contra mejor dicho, de la pluralidad del Estado español no hay que olvidar de que el Parlamento o el sistema político español es parlamentario eso significa que lo que vamos a elegir ahora son los representantes del pueblo español entre ellos por tanto a los representantes del pueblo canario y después serán esos representantes en el Congreso de los Diputados los que elijan al presidente por tanto no vamos a elegir ahora a Zapatero o Rajoy de hecho en las papeletas que todos los canarios introduciremos en las urnas no va a estar ni Zapatero ni Rajoy vamos a estar diputados y senadores canarios y por tanto cuanto más diputados y senadores canarios de audiencia canaria haya mejor va a ser para canarios porque podremos condicionar al futuro gobierno las encuestas dicen que ni un partido, ni uno ni uno de esos partidos va a conseguir mayoría suficiente para gobernar en solitario eso significa que va a tener que acudir al apoyo o a solicitar el apoyo de los partidos minoritarios partidos nacionalistas como coalición canaria con lo cual lo que se va a decidir en estas elecciones es si van a gobernar el partido nacionalista vasco, el partido conveniencia y unión escra republicana o coalición canaria que en esta ocasión, quiero recordarlo va conjuntamente con el partido nacionalista canario y con el partido independiente de Lanzarote por tanto, en los próximos cuatro años va a gobernar o el PNV, conveniencia y unión o coalición canaria con el partido que pueda aspirar a gobernar Cuando se acerca una campaña electoral, y bueno, no se acerca estamos dentro de ella plenamente se trata, se intenta al menos hacer balance sobre lo que ha significado, por ejemplo, estos últimos cuatro años para Canarias desde el punto de vista de cómo ha tratado a Canarias este caso el gobierno de Rodríguez Zapatero Evidentemente, lo que opina la coalición canaria se ha oído en muchos foros pero yo sí quería conocer su opinión al respecto de si nos ha venido bien o nos ha venido mal o hasta qué punto nos ha venido bien o mal el gobierno socialista en estos últimos cuatro años para Canarias Bien, la coalición canaria hace cuatro años prestó apoyo al presidente Rodríguez Zapatero en la investidura a cambio de un compromiso por parte del presidente a una serie de cuestiones Él se comprometió a estudiar los problemas de población se comprometió a crear la policía canaria se comprometió a un nuevo estatuto se comprometió a intentar paliar el problema de la inmigración y ahora, tras cuatro años, al final de la legislatura el panorama no puede ser más desolador ha incumplido todas y cada una de esas promesas aparte de esas, también podemos mencionar el estatuto de autonomía, la financiación autonómica la inversión media del Estado todas y cada una de esas cuestiones han sido incumplidas por parte del Partido Socialista y el punto de inflexión lo podemos poner hace un año cuando irrumpió en Canarias un ministro el ministro de Justicia que fue quitado del gobierno Zapatero y mandado a Canarias a partir de ese momento es obvio que Madrid dio la espalda totalmente a Canarias y esa situación se agudizó todavía más cuando el Partido Socialista no pudo gobernar en Canarias la coalición canaria intentó llegar a un acuerdo con el Partido Socialista pero ante los incumplimientos incluso ante la falta de compromiso de los socialistas con cuestiones fundamentales como el estatuto, la financiación se decidió un pacto con el Partido Popular y a partir de ese momento pues ya el gobierno de Madrid pues renunció a cualquier acuerdo con Canarias y la palabra palmaria de todo ello son los últimos presupuestos como nos alejan todavía más de la media inversora del Estado con respecto a la media nacional Hay quienes apuntan que la campaña por ejemplo, la campaña electoral en Canarias está siendo digamos una lucha una especie de alianza incluso se habla en esos términos entre coalición canaria y Partido Popular contra el Partido Socialista ¿está de acuerdo con esa afirmación? No, absoluto coalición canaria está a la misma distancia del PP y del PSOE guarda una exquisita independencia de ambas formaciones es más, a lo largo de estos 15 años hemos podido gobernar tanto con unos como con otros hemos contribuido a la gobernabilidad del Estado con el Partido Popular en la etapa del 96 al 2000 y desde el 2000 al 2004 y como digo también contribuimos a la estabilidad del gobierno zapatero al principio de la legislatura o incluso al tres cuartos de esa legislatura de hecho nosotros apoyamos la ley de dependencia la ley de igualdad la ley de matrimonio entre personas de mismo sexo el divorcio exprés la ley de memoria histórica etcétera, etcétera es decir, hemos sido un socio leal tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista coalición canaria tiene una doble misión tiene un doble comportamiento en las Cortes Generales por un lado contribuir la gobernabilidad del Estado y por otra parte defender los intereses de Canarias y creo que lo hemos cumplido de una manera muy adecuada en estos últimos 15 años ¿y el pacto existente de las instituciones canarias no puede contribuir a que a lo mejor coalición canaria se vea en una pinza si a lo mejor tiene que decidir a partir del 9 de marzo apoyar la hipótesis apoyar al Partido Socialista para que gobierne en España? No y me explico este gobierno que lleva casi 8 o 9 meses funcionando en Canarias es un gobierno muy sólido yo creo que es el más sólido que ha habido en los últimos 10, 15 años en Canarias el presidente Polino Rivero tiene las ideas muy claras tiene un proyecto político para Canarias muy sólido y que va a estar totalmente desligado de lo que ocurre en Madrid coalición canaria el gobierno de Canarias quiere consolidar a Canarias como plataforma tricontinental tenemos un proyecto de intentar liderar el desarrollo de la cooperación en toda esta zona geográfica del Atlántico ser punto de unión de nexo entre América entre Europa y África eso lo podemos conseguir solo de hecho lo vamos a intentar y lo vamos a poder conseguir solo pero si el gobierno de Madrid nos ayuda lo vamos a conseguir antes de tal manera que nosotros lo que queremos es que el gobierno que salga de las urnas el próximo 9 de marzo colabore ayude a Canarias a intentar potenciar esta zona del Atlántico como digo y que uno de los principios objetivos es desarrollar de la África subsahariana para por un lado aumentar los niveles de vida de esa zona y por otra evitar la migración con los resultados dramáticos que estamos viendo continuamente con la llegada de Cayucos a Canarias le hago la pregunta de otra forma quizás el Partido Popular cree que entendería que la coalición canaria apoyara en Madrid al Partido Socialista yo creo que sí porque la situación actual también difiere de la que pudo haber hace cuatro años cuando ganó el PSOE el Partido Popular tiene una actitud totalmente distinta está contribuyendo de manera muy buena a consolidar ese gobierno en Canarias y por tanto no creo que esté en situación ni quiera ni pueda estar en situación de intentar boicotear cualquier acuerdo con Madrid obviamente ellos pretenden y así están haciendo campaña para que el que gane las elecciones sea Mariano Rajoy pero yo creo que colaborará en buscar acuerdos con el Partido Socialista de hecho en otras comunidades autónomas que gobiernan o han gobernado en los últimos cuatro años se han llegado a acuerdos con el gobierno Rodríguez Zapatero tampoco hay que olvidar que el Estado español es un Estado compuesto existe en las comunidades autónomas y que son necesarios acuerdos de colaboración entre el gobierno central y las comunidades autónomas y eso es inevitable y yo creo que por tanto el Partido Popular va a contribuir a que gane quien gane desde el gobierno de Canarias se busquen acuerdos con quien gobierne en Madrid uno de los ejes de la campaña de coalición evidentemente tiene que ver con el estatuto de proyecto estatuto de autonomía que usted además conoce muy bien este estatuto los canarios siguen parece ser que siguen sin verlo como algo necesario esa sería la primera pregunta que le quería hacer yo más que no lo vean como algo necesario yo creo que no lo ven no hemos sido capaces de transmitir a la ciudadanía la importancia de un estatuto de autonomía como acabo de decir España es un estado descentralizado significa que el poder político lo ejerce tanto el gobierno de Madrid como las comunidades autónomas coalición canaria defiende un nacionalismo constitucional significa que estamos enteramente comprometidos con la forma de estado porque creemos que ha sido buena para España y para canarias de hecho desde que causamos de autonomía el progreso de Canarias ha sido indudable sin embargo también creemos que ese modelo necesita unos ajustes necesita modernizarse adaptarse después de 30 años de desarrollo autonómico y en este momento ni estamos con el inmovilismo del PP que tiene algunas reticencias a evolucionar el estado ni estamos con el amiguismo del PSOE de hecho el PSOE solo ha reformado o ha mejorado el autogobierno en aquellas comunidades autónomas que ha gobernado como puede ser Andalucía o Cataluña eso significa por una parte que la España plural de Zapatero empieza en Cataluña pero acaba en Andalucía no ha llegado a Canarias en ese contexto podemos ver claramente el Estatuto de Autonomía ¿qué es un estatuto? pues un estatuto es la norma que asegura ese autogobierno pero también tiene que ver mucho con los ciudadanos con respecto a Canarias el nuevo estatuto va a consolidarnos como un archipiélago atlántico que tiene un carácter ultraperiférico no solo con respecto a Europa sino también con respecto al Estado que va a significar que el Estado tiene que tener políticas distintas con Canarias pero además también ese estatuto de autonomía va a mejorar los derechos de los ciudadanos va a establecer el derecho a medio ambiente el derecho a renta de ciudadanía etcétera pero también va a intentar blindar nuestro régimen económico fiscal ante cualquier modificación que quiera hacer el Estado y además también por otra parte nos va a dotar de un nuevo ámbito competencial en materia muy importante como gestión de puertos de aeropuertos comercio y sanidad exterior telecomunicaciones costas etcétera etcétera esto es lo que se ha frustrado con la no aprobación del estatuto pero siendo esto grave lo peor yo creo que tiene que ver con el tema de las aguas archipelagicas ahora mismo las aguas que separan las islas son aguas internacionales incluso las aguas que nos circundan cada una de las islas son competencia del Estado y el PSOE no ha querido que se conviertan a través del estatuto en aguas canarias por lo tanto nosotros reivindicamos que las aguas que nos rodean que las aguas que nos separan pero que también nos unen a todos los canarios sean aguas canarias y por tanto podamos ejercer competencias sobre ellas ¿qué competencias? pues por ejemplo intentar perseguir cualquier tipo o todo tipo de tráfico de personas de armas de drogas o prevenir catástrofes como la de Prestig persiguiendo a los barcos que todos lo sabemos con el piche que hay en nuestras costas pues limpian sus bodegas cerca de nuestras costas aprovechando esa respuesta que usted nos ofrece le quería preguntar vamos a ver el fenómeno de la inmigración que además ha sido un tema candente evidentemente en esos últimos cuatro años ha provocado tiranteses y que se haya hecho quizás y esto es una opinión que yo dejo sobre la mesa mucha política con el tema de la inmigración desde el punto de vista de la coalición canaria ¿por dónde tiene que ir el camino en materia de política de inmigración para los próximos cuatro años desde el gobierno estatal? uno de los graves fracasos estrepitosos fracasos del gobierno socialista ha sido la política inmigratoria es verdad que se ha podido mezclar en el tema de inmigración la que llega por Cayucos la que llega por puertos de aeropuertos la que llega del este desde el punto de vista de la coalición canaria el estado también le pasó al partido popular y le está pasando al partido socialista carece de una auténtica política de estado en materia inmigratoria la coalición canaria ha contribuido tanto con el partido popular como el partido socialista a intentar buscar soluciones apoyamos las regularizaciones que hizo el partido popular y apoyamos las regularizaciones del partido socialista porque creemos que era inhumano que hubiesen millones de personas en situación irregular por tanto a nadie puede acusar a la coalición canaria de no tener sensibilidad con este problema de no tener o no ha tenido políticas de integrar a todos los ciudadanos de hecho el pueblo canario es un pueblo inmigrante y sabemos la necesidad de que los países que reciban inmigrantes los acojan en condiciones dignas sin embargo lo que no estamos de acuerdo es con el intento del partido socialista de intentar que Canarias se convirtiese en el gueto de los inmigrantes si no fuese por una política decisiva de coalición canaria el estado hubiese dejado a miles y miles y miles de inmigrantes en Canarias con el impacto que eso produce en una sociedad pues pequeñas y fragmentadas como son las nuestras no solo en las islas grandes de Tenerife y Gran Canaria sino lo que pueda pasar con Pateras en el Hierro con cientos de personas hacinadas en el Hierro en La Palma en La Gomera en la Cerrota en Fuerteventura y si alguien hay que acusar de utilizar la política de inmigratoria de manera partidista es el Partido Socialista que no se ha cansado semana tras semana de dar datos de lo bien que está haciendo su política con los datos de que cada vez llegan menos inmigrantes a nuestras costas el drama de la inmigración irregular que ya canaria es un drama que no se ha podido erradicar en los últimos cuatro años han llegado 60.000 personas a través de ese medio en la última semana en esta semana son 500 personas las que han llegado y casi el problema no es noticia y por eso por esa situación de fracaso generalizado Coalición Canaria ha presentado tanto en el Congreso como en el Senado iniciativas para intentar abordar el problema de manera integral no con parches como ha dicho el Partido Socialista sino de manera integral con reformas del Código Penal del Código Civil de la Ley de Extranjería con la creación de nuevos juzgados para que se especialicen en ese tipo de problemáticas etcétera etcétera y que aún muchas de esas medidas han sido copiadas en los programas electorales de tanto el Partido Popular como el Partido Socialista por lo tanto lo que ha querido hacer Coalición Canaria es contribuir a paliar ese problema es verdad que algunas medidas puedan parecer polémicas pero nuestra intención únicamente es poner medidas sobre la mesa para discutir con lo cual nosotros no estamos cerrados mucho menos a que esas medidas puedan ser mejoradas e incluso algunas suprimidas pero la intención repito es contribuir a que entre todos busquemos soluciones para que ese problema por un lado se resuelva definitivamente y por otro no se use políticamente otra de las preocupaciones que manifiestan los canarios habitualmente cuando se hacen encuestas referidas a qué cosas son las que les preocupan o les motivan es el tema de la seguridad el tema de la seguridad que ha entrado a veces en los debates en los medios de comunicación simplemente un tema cuantitativo si hay más o menos delitos si hay más o menos policía nacional si hay más o menos guardia civil desde el punto de vista de coalición canaria que ustedes evidentemente aparte defienden el tema de la policía autonómica consideran que la solución va en esa dirección y qué aportan ustedes al respecto es obvio que la policía junto con la inmigración o la seguridad junto con la inmigración y algún otro problema son los problemas o las cuestiones que más le afectan no solo a los españoles sino a los canarios en particular y es verdad que no es un problema cuantitativo de si hay más o menos delitos que los hay sino un problema cualitativo de sensación de que la ciudadanía se sienta de seguridad exactamente se sienta segura y es obvio que el conocimiento de otro tipo que se están produciendo no contribuyen a aumentar la sensación de seguridad ante esa situación que ha hecho coalición canaria pues coalición canaria se ha ido moviendo en dos direcciones por un lado reclamar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que las plantillas estén cubiertas al 100% y que no se produzca lo que se ha venido produciendo a lo largo de los años de que vienen 20 y se van 30 de tal manera que casi 1500 de esas plazas están desiertas en la actualidad y por otro lado poner sobre la mesa la creación de la policía autonómica que nuestro estatuto de acuerdo con la constitución nos permite que una comunidad autónoma tenga un cuerpo de policía supone la profundización del autogobierno de hecho la comunidad autónoma tiene que acudir a otros cuerpos de seguridad para hacer cumplir sus leyes para hacer sus políticas por tanto por un lado la policía es una aspiración que completa el autogobierno pero por otro que es lo más importante complementa a los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado en la seguridad en canarias por tanto la creación de la policía no va a suponer como pasa en Cataluña y el País Vasco la sustitución de la policía nacional y la Guardia Civil sino el complemento a partir de la creación de la policía canaria en canarias va a haber cuatro cuerpos de seguridad o tres mejor dicho policía nacional Guardia Civil y la policía canaria y esa policía canaria va a estar conformada a su vez por dos cuerpos la policía local de cada uno de los municipios y la policía autonómica y eso creemos que va a contribuir de manera muy decisiva muy importante a asegurar o aumentar la sensación de seguridad no solo de los dos millones de canarios sino incluso de los 12-15 millones de turistas que no visitan todos los años Ustedes insisten desde la colección canaria que los niveles de inversión que en este caso se está realizando desde el estado en canarias no son los adecuados y que incluso están por debajo de la media esa idea la mantienen durante la campaña la han explicado en el último año pero sin embargo ustedes habían apoyado previamente tres presupuestos generales del gobierno de Rodríguez Zapatero no lo decimos nosotros o no lo decimos solo nosotros lo dice la Universidad de La Laguna lo dice la Universidad de Las Palmas y lo dice el Consejo Económico Social que es un asesor del gobierno de Canarias pero compuesto por empresario patronal y sindicato por tanto es obvio que el Estado el gobierno Zapatero ha bajado la inversión media con respecto a la media estatal me dice usted que hemos apoyado los tres presupuestos anteriores efectivamente eso ha sido así pero ¿por qué? porque el presidente Zapatero se comprometió en su investidura a cambio del apoyo de la coalición canaria a ir acercando la inversión media en Canarias a la media estatal y eso se fue cumpliendo en los tres primeros presupuestos el último presupuesto nos distanciaba 93 euros de la media estatal sin embargo los presupuestos para 2008 aumenta esa diferencia en 143 euros eso que significa que junto con la financiación autonómica en la que también hay gran déficit y después podemos explicarlo el Estado invierte en Canarias por habitante y año 1500 euros que es lo que invierte en la media del Estado prácticamente nos está hurtando el gobierno Zapatero 3000 millones de euros todos los años con Canarias o por lo menos este último año en Canarias y por eso nosotros queremos explicarles a todos los ciudadanos que si no hay un grupo parlamentario en Madrid que continuamente todas las sesiones en el Congreso y el Senado esté denunciando que eso es así no se va a paliar y además también lo que decíamos antes si los partidos el partido que gane como parece que va a suceder necesita de la participación de otros grupos políticos coalición Canarias va a poner sobre la mesa estatuto y financiación no vamos a apoyar en un partido si no nos aseguran un estatuto como el que ya está pactado con el Partido Popular y con el PSOE hasta que última hora renunció a él y tampoco vamos a pactar con ningún partido que no asegure que en Canarias se va a invertir lo mismo que el Estado invierte en cualquier otra parte del Estado español ha apuntado usted que ese desfase inversor está afectando a las cuentas canarias de alguna manera sí, sí fíjese en materia de financiación o en materia económica o en materia de los presupuestos del Estado el gobierno zapatero ha incumplido dos cosas por un lado que el Estado invierta el gobierno zapatero invierta en Canarias lo mismo que invierte en cualquier otra parte del Estado y por otra parte incumple el dinero el dinero que va a la comunidad autónoma el dinero que va al gobierno de Canarias para hacer su política el actual sistema de financiación autonómico se fija en función de la población y se quedó en el año 99 tanto el Partido Popular hasta el año 2004 se comprometió a adaptarla no lo ha hecho y el Partido Socialista también en estos cuatro años se comprometió a adaptarla eso significa significa que Canarias en estos nueve años ha aumentado su población en cerca de 500.000 personas sin embargo estamos recibiendo financiación por la de hace nueve años ahora somos dos millones de personas pero solo recibimos dinero como si fuésemos un millón y medio de personas ¿eso en qué se traduce? en que tenemos un déficit de un 25% para atender la sanidad la educación los servicios sociales el mantenimiento de las carreteras el medio ambiente etcétera que se reajuste la financiación autonómica de tal manera que como ha hecho con Cataluña y con Andalucía Canarias pueda recibir la cantidad de dinero que le corresponde por dos millones de habitantes y no por un millón y medio le quería preguntar por lo que es un poquito más la vida política de Canarias y evidentemente los ciudadanos perciben a través de los medios de comunicación o de la actividad política que se desarrolla a diario que se ha tensado mucho la cuerda en lo que es la vida política y que hay un nivel de enfrentamiento importante o al menos eso es lo que se ve a través de las páginas o de los medios de comunicación ¿por qué? ¿a qué achaca usted que además es un factor que puede hacer que incluso los ciudadanos miren para otro lado cuando se les hable de política ¿no? Sí, eso es obvio es obvio si los ciudadanos ven que sus políticos se están continuamente insultando peleando pues lo que hacen es desintesimarse y abandonar la actividad política desinteresarse eso es obvio ¿por qué pasa? pues pasa porque el Partido Socialista está en una deriva de la equispación desde que el candidato socialista a la presidencia del gobierno de Canarias aterrizó hace un año un año y medio en Canarias su única forma de atraer electorado o de hacer política ha sido crispar crispar e insultar yo no le conozco ninguna medida positiva para que proponga a los electores de hecho tuvieron que plagiar un programa electoral porque carecía de ideas por otro lado también esa política va en contra de la política de Zapatero que proclamaba el talante como acción política como acción personal en estos casos la pregunta también se la reformulo dos no se pelean como que se suele decir si uno no quiere a lo mejor sí pero es difícil abstraerse a un continuo acrispación a un continuo insulto a imputaciones falsas etcétera etcétera y es verdad que nosotros hemos intentado no hacer el caso pero a lo mejor hemos caído muchas veces en esa dinámica del tú más en todo caso la coalición canaria de esta campaña ha querido hacer una campaña positiva una campaña limpia de poner sobre la mesa propuestas de hecho somos el único partido que tenemos un programa netamente canario el PSOE ayer o antes de ayer ha presentado un anexo canario de tres folios que lo que da es vergüenza porque porque en ese tres folios no creo que tengan un proyecto político para canarias sin embargo la coalición canaria en estas elecciones conjuntamente con el partido nacionalista ha podido armar un programa de casi 200 de 150 folios donde se desgranan todas las propuestas en positivo que hacemos para que canarias tenga un marco de progreso en los próximos 20 años y desde su punto de vista en canarias hay más menos corrupción que en otros sitios del estado porque son unos temas que evidentemente también son digamos enganches en esta campaña cuando se yo no creo que haya más ni menos es verdad que haya habido algunos asuntos que han llenado páginas y han vertido litros de tinta pero pero se ha utilizado como arma arrojadiza para desgastar en este caso la coalición canaria en el caso de las tres citas pero es obvio que hasta ahora en campaña prácticamente la única línea de actuación del Partido Socialista es sacar el tema y por tanto se ha amplificado y también detenidos medios o ámbitos mediáticos han amplificado a su vez más el tema con la intención de hacer daño a la coalición canaria pero la coalición canaria está muy tranquila creemos en la presunción de inocencia creemos que esa operación es una operación beneficiosa para Santa Cruz que va a recuperar en la playa para los ciudadanos y por tanto hasta que en todo caso hasta que los tribunales no hablan la coalición canaria confía en la legalidad de la operación de las tres citas se habla en estos días también de participación hay quienes dicen que el PSOE está estimulando que haya participación que el PP está tratando de que no haya tanta participación en los comicios el próximo 9 de marzo desde la coalición canaria se está estimulando la participación ¿les interesa a ustedes que participe cuanta más gente mejor? obviamente obviamente las elecciones es la fiesta de la democracia es un tópico y es uno de los medios casi de los escasos es verdad que tenemos un poco fórmulas de participación ciudadana de que los ciudadanos participen en la política y también creemos que coalición canaria perdón canaria es una comunidad con un sentimiento nacionalista muy arraigado la juventud es muy orgullosa de esa canaridad y por tanto nosotros entendemos que cuanta más gente participa en mayores apoyos vamos a tener como dije antes nosotros estamos lanzando unos mensajes limpios unos mensajes optimistas de que a través de una fuerza nacionalista en madrid canarias va a poder seguir procesando como lo ha hecho en los últimos 15 años y para eso necesitamos el apoyo masivo de los ciudadanos y ese apoyo masivo solo viene o solo va a poder venir cuanta más gente vote y cuanta más gente de la que vote nos apoye por tanto desde aquí yo incito al voto y a que los ciudadanos canarios apoyen una opción nacionalista como la de coalición canaria nos queda apenas un minuto de programa y siempre solemos dar la oportunidad a nuestro invitado que en ese último minuto pueda llegar quizás algunas de las cosas que hayan podido quedarse en el tintero o algún mensaje que quiera lanzar a los tres espectadores ya en este último minuto si bien prácticamente yo quiero decir a los ciudadanos que coalición canaria pone en estas elecciones unos excelentes candidatos tanto a neoramas como a perestero del congreso que me preceden en la lista y al senado ricardo melchor y oliva pino son unos excelentes candidatos pero lo más importante es que tenemos un programa netamente canario con el que contribuir por un lado a la gobernabilidad del estado pero por otra parte defender los intereses de canaria solo con coalición canaria la voz de canaria va a estar garantizada en madrid digamos que ustedes siguen apelando a ese sentimiento de que solamente en este caso la voz de canaria es la voz de coalición canaria en el congreso de diputados por ejemplo apelamos porque es lo que nos hizo en los últimos 15 años la participación de los diputados y senadores de coalición canaria multiplica por 100 prácticamente la de los demás diputados incluso hay algún senador o diputado canario que no ha intervenido ninguna vez eso es una muestra de que solo con grupos parlamentarios netamente canarios es posible hacer oírnos nuestra voz en las cortes generales y si me lo permite y muy rápidamente y en cuestión de sondeos y encuestas que tal andan las previsiones de coalición canaria nosotros somos optimistas porque vemos que cada día que pasa tenemos más apoyos y que es posible que revalidar el grupo parlamentario con alrededor de cuatro diputados tres por la provincia de Tenerife y uno por la provincia de Las Palmas con nuestro compañero Fernando Bañola y que también revalidaremos el grupo en el Senado con cerca de 6, 7 senadores pues muy bien muchas gracias hasta aquí ha llegado nuestro tiempo en punto de encuentro en este caso en negro sobre blanco disculpen para tratar de acercarnos un poco al candidato en este caso Fernando Ríos candidato en este caso a la lista del Congreso por coalición canaria buenas noches y muchas gracias y muchas gracias